We built this city We built this city on rock and roll Estoy enamorado No, cuenta que es un chico super lindo Ya entendí todo, Mariana, tenés otro tipo Me voy a Argentina, vengo y tenés otro novio, ¿no? Pero lo importante es que yo me sienta bien, ¿verdad? No importa lo que la gente diga o como usted dice Los hombres si compran todo eso son chéveres, ¿no? Porque lo están haciendo Y si una mujer hace eso es una cualquiera